Ya les he venido yo, me voy a buscar de la pesquilla. ¡Echel, échel! Ahí están las henchis. Mira, Santi. ¡Chiladas! Sí. Este no sirve. ¿Usted hace el chile? No, de ella. ¿Ya duermes? Es lo que rifan las henchiladas, ¿no? Porque huelen mucho cuando las están haciendo. A ver, échelé una para verla cómo chillan. Sí, mi amor. Y que se vengan las henchiladas a Santa Rosa, ¿ah? Se vengan las henchiladas. Ese olor va a llegar a por todo, hasta por allá va a llegar ahorita. Hasta ahí están. ¿Los quesitos quedan enchilados? Sí, ¿qué es lo del gancho? ¿El de dónde? ¿Desde aquí? ¿O de dónde lo traen? Los de huevoquillas, ¿eh? Los quesitos quedan enchilosos con los cohetes, ahora sí. Ya está empezando a llegar la gente, ¿verdad? Porque ya va a empezar la peregrinación. Gracias.